Es la primera vez desde que estamos amparados y sujetos a la Universidad de Murcia, no como en años anteriores o cursos anteriores que estábamos en las escuelas adscritas de enfermería, o sea que desde que estamos aquí en la universidad, es la primera vez que tenemos a los cuatro cursos en el mismo edificio dando clases. Eso es para mí una gran satisfacción, una gran satisfacción porque por las necesidades de espacios dentro del campus de Espinardo, pues estaban distribuidos los estudiantes tanto en un aulario como en el edificio D, como en el edificio 23, que es la antigua Facultad de Medicina que también se había convertido en Facultad de Ciencias de la Salud, porque allí dentro de la Facultad de Medicina está la medicina, esto fisioterapia, odontología y farmacia. Es decir, que siempre estábamos de prestado, de prestado, cada vez que teníamos que hacer las programaciones y ahora por fin tenemos nuestras aulas y luego además con la consideración de toda la situación pandémica que estamos atravesando, pues hemos empezado la docencia con aulas espejo, donde la mitad del curso está para preservar los espacios que están limitados, el contacto entre los estudiantes, que hemos empezado con un metro y en algunos casos un metro y medio, y entonces, claro, necesitábamos dos aulas, entonces se han montado todos los recursos virtuales para que se puedan impartir las clases y los estudiantes de Aula Espejo, pues entonces puedan intervenir también y todo eso. Así estamos en este momento. Yo puedo decir, y además no en mérito mío, sino en mérito de la Facultad y de todos los órganos que componemos la Facultad, empezando por el equipo de canal hasta el claustro de profesores, que hemos, ¿cómo te diría yo?, nos hemos lanzado, porque el edificio, la estructura está hecha hace tiempo, pero claro, la dotación, la limpieza, las salas de simulación, los laboratorios, que realmente han tenido que correr mucho y nosotros dijimos que adelante. O sea, el rector dijo que podíamos valorar, a ver si podíamos empezar con un curso, yo dije, no, enfermería empieza todo. O sea, esas cosas, y ha sido reconocido, decía, estamos aquí por la facultad y por la decana, dice que es una valiente, y ha dicho, pero yo, es a lo que represento, el equipo del que formo parte, es un equipo muy joven, muy fuerte, son estupendísimos, y entonces entre todos decidimos que era el momento de enfermería y que había que aprovechar la coyuntura y que por primera vez íbamos a llegar primero nosotros. Estamos muy satisfechos, aunque estamos naturalmente también, pues eso, con algunas pegas, de que si en el aula espejo a veces el sonido no llega exactamente bien y todo eso, pero pequeñas cosas que se van ampliando, la limpieza, la ubicación, todavía se ven cajas en algunos sitios, o sea que, pero estamos muy contentos, muy contentos de enfermería y todo el claustro de enfermería es un espacio magnífico, es muy amplio, los pasillos son enormes, o sea que la circulación de los estudiantes es muy buena en el aulario, es muy bonita y está muy bien dotada, estamos dotados, la universidad ahí pues se ha mojado con este aulario de ciencias de la salud, realmente es un aulario de ciencias de la salud y donde nos encontramos ahora mismo, pues es el ahí que es donde se realiza, está la investigación, el edificio departamental que es el que se llama. Gracias.